hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro no es lo que déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya antes de nada voy a decirles que ya a partir de ahora voy a ir como voy a ya no voy a cambiar así constantemente cada capítulo los pokémon excepto que es a no ser que sea necesario o que algunos ya esté muy cerca de evolucionar algunos de los que tengo en la caja está muy cerca de evolución de evolucionar y no sólo eso sino que también y como ven reina y más suyo es al nivel 33 y 34 respectivamente reina es también 33 y ya verán por qué lo mismo que pasa con más suyo un al nivel 34 y hablando de más suyo él aprendió lo que sería en vitae ignio en lugar de puño fuego si me va a causar mucho daño pero es mucho más potente reina no aprendía no ha aprendido nada excepto energibola ganando tampoco daniela aprendió cuchillada o aprendió maldición que aumenta su ataque y defensa pero a costa de su velocidad lo cual le puede venir como anillo al dedo a poco porque no es específicamente rápido que digamos y garbis y tena le enseñe la el rayo carga bueno eso lo enseñe en algunos capítulos pero bueno ah por cierto olvide mencionarles que aprendió paz mental que aumenta la el ataque y la defensa especial el ataque especial y la defensa especial y sin más que decir vamos a continuar vamos por el sabor y y listo mira quién aquí no aquí no nos encontramos jonathan vengo de visita al monte tuerca y mira tú a quién me encuentro y se os ven más fuertes que antes así por cierto chicos habéis visto últimamente al equipo plasma hace poco los líderes de gimnasio estuvimos comentando lo es como si se los hubiera tragado la tierra no sabemos dónde está su guarida sólo nos queda esperar a que hagan algo pero bueno está vosotros niños van y nos viene vosotros a divertidos viajando con pokemon que para eso sois críos me gusta el monte tuerca sobre todo después de este camino mejor lo veis por vosotros mismos una imagen vale más que mil palabras hasta otra pipiolos cuando queráis podéis venir aquí a entrenar como si estuvierais en casa puede ser más nos vale estar preparados que seguro nos esperan algún ver en general me voy a adelantar jonathan y vámonos ahora sí wow y ya comienza el verano y listo vámonos por acá aquí es más que todo explorar y mira que valió la pena encontramos revivir bueno más dinero más bien porque revivir como ya saben no se puede utilizar en un nuzloc o si no 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 habría gracia en invierno monte tuerca cambia por completo es verlo completamente nevado y quedarme con la boca abierta y ahora sí nos vamos y por aquí hay un objeto y una entrenadora guay al otro lado del puente una cura total encontramos y nos vamos a la cueva el monte tuerca les aviso que es bastante laberíntico y nos enfrentamos al montañero cuando estoy rodeado de rocas me siento tan fuerte como ellas y nos enfrentamos al montañero rey va sacando a buba y empezamos con reina oh oh ahora se creó mira cambio de su aspecto a dirling veraniego pero bueno voy a cambiar a dirling por el simple hecho que es tipo planta y que bubat puede hacer mucho daño por lo menos no tiene persecución ese bubat me está usando amnesia sé que eso no le va ni le viene a bubat pero a mí sí espero no retroceder hacemos la maldición para aumentar el ataque y la defensa pero nos costará la velocidad vamos a intentar un antiaéreo sí sé que el tajo aéreo nos puede hacer retroceder vamos a ver qué tan poderoso está vuelto después de una maldición mucho y derrotamos a bubat y reina aumentó al nivel 34 perfecto va a sacar al burdur y si claro que lo voy a cambiar voy a colocar a Matsuyun y se preguntarán por qué Matsuyun bueno para así ganar algo de experiencia y para poder evolucionar no, mejor voy a cambiar a Garby 7A solamente lo coloco a Matsuyun para recibir experiencia vamos adelante pausa la corpulencia pero de nada servirá contra Garby 7A ya que utiliza más que todo ataques especiales pero por si acaso voy a tirar psico rayo va vaya vaya pero si es raro que Garby 7A sea más rápida que algún pokemon bueno hay que considerar la diferencia de niveles hasta a mí me sorprendió que Garby 7A atacara más rápido que Gordur la verdad bueno entre Gordur y Muna son ambos son lentos y listo derrotamos a Gordur y listo tanto Garmuna como Gordur son más que todo bulkies voy a colocar a Matsuyun no vi que pokemon salió va a sacar que pokemon va a sacar a un Bordur por qué no bueno voy a cambiar y voy a colocar a Reina mismamente espero que no que eso no me fuese a Reina mi intento de evolucionar a Bordur digo a Matsuyun oh oh eso es malo mejor cambio no quiero que pertene a a Reina como perdida de Lucio aunque tenga ventaja menos lo cambio además de que Garby 7A tiene el mineral evolutivo y no voy a usar paz mental por el simple hecho de que Bordur puede detener robustez sería en vano sería una gasadera de turno nos tira antiaéreo y lo aguantamos perfectamente vamos a usar 5 rayos y acabamos con Bordur y listo y ganamos a Rey y cuando pierdo me siento flojucho y Dirling a dudas penas recibir adquirir la forma vera niega está evolucionando Reina está evolucionando Reina A Zaucebólk Decid evolucionando Zaucebólk Comēc y listo y aquí hay un objeto que quiero pillar y si tenemos la hiperpoción y por cierto voy a curar a mi pokemon no quiero que no quiero sorpresas desagradables voy a ver si hay un objeto que cure menos que la hiperpoción bueno entonces voy a usar hiperpoción y listo bueno no es necesario la verdad insegura aún después de evolucionar vea pues voy a colocar a macho para qué bueno ya verán ya verán por qué pongo a macho y ya se convirtió en un softbox con cuernos con mucho verdor bueno así son los softbox de veraniegos y vamos por vamos a continuar y ahora sí vamos a ponernos el sabre y aquí justo ahora empieza a acabar el repelente justo ahora vamos a usar otro repelente y tenemos super repelente y listo y vámonos ahora bueno ya no sé ya no es el discurso ya no lo voy a atrapar porque ella atrapea a gordur vamos a ver si así es suficiente para y bueno ya vamos con el cual con el entusiasmo no más pero que no me cuesta amato yo wow que potencia el problema es que puede perder salud que me cueste salud ese es el problema y ahora vamos con el botiquín y a cura se ha hecho una desgracia y listo y vamos por ese camino ya verán por qué y nos enfrentamos a convivir con pokémon y liberar combates es algo natural ¿quieres comprobarlo? adelante y vamos a ver qué pokémon saca carol wow un oponente perfecto para marzullum muy pronto va ya habrá menos riesgo de de fallar por culpa de la por debido a la a su habilidad bueno ya está fallando de nuevo al fin y al cabo no tengo ataque de estado con maxujun y ahora sí vamos a atacar con envite ignio y derrotamos a vanilish a pesar de haber usado armadura ácida lo hemos derrotado una y listo nivel 35 mofan no quiero no quiero no quiero gotorita voy a ver voy a colocar a daniela mismamente no me voy a poner con vacilar nada parecido y listo y vamos a atacar con sorpresa what cambio bueno ya me predijo voy a ahorita vuelvo y listo vamos a ahora sí ya hemos regresado y vámonos a mirar yo me sorprendió la verdad me sorprendió que cambiaran de pokémon un nfc pero bueno de seguro sabía lo de la sorpresa que iba a hacer retroceder a un pokémon así que sintió cambiar y vamos con persecución y hasta mejor para daniela porque es un psíquico y otro psíquico y derrotamos al duosion y gotorita esa vez no se va a escapar y esa vez gotorita gotorita no se escapa ni queriendo vamos a hacerle persecución pudo haberlo hecho antes pero bueno no pasa nada y nos hace camello nos causa confusión a ver si eso no nos bueno mejor lo cambio por por seguridad la mejor pues si a riesgo así para hacer evolucionar ganondos más que otra cosa anticura vamos a hacerle golpe calor y derrotamos a gotorita y ganando para aumentar algo de experiencia para y ya hemos ganado a carol es feliz cuando estás estando con tu equipo pokemon bla 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 no lo vi no lo leí completamente y otra evolución Matsuyun evoluciona darmanitan y si ya se acabó lo del entusiasmo que me tenía fastidiado con todo eso y aprende el movimiento machada y por supuesto que se la voy a dejar y se lo voy a quitar el alboroto igual no lo utilizo mucho y listo gracias por hacer evolucionar a Matsuyun y voy voy a cambiar bueno momento voy a colocar a Vayner para para que al menos gane algo de experiencia y estar a la paz de los demás y ahora vamos a seguir algo me me huele a tipo lucha así que voy a colocar a Garby 7 nada vamos a usar el sauri mismamente y nos enfrentaremos a combate para entender mejor a los pokemon por eso soy una luchadora a la luchadora tony what bueno vaya el nombre de una chica tony y si nos enfrentamos a throw y si fue muy buena idea eso lo de mientras throw hace corpulencia yo hago la paz mental espero que eso no me cueste a Garby 7 nada y vamos a tirarle 5 rayos es todo o nada 5 rayos vamos vamos otro otro golpe más y ya uy eso estuvo cerca y 5 rayos para throw y ganamos perfecto y Garby si te aumenta nivel 36 y ganamos a tony cuando perdemos lloro con mi pokemon por algo soy una luchadora y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despremer voy a enviarles saludos a elucio x lady lind renzo supercell matsuyungamer eldra deriva pod games po e historias de terror con un co willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau